Ya estamos, ya estamos, ya estamos de vuelta, mira lo que tengo en la mano, mira lo que tengo en la mano, tengo las pesitas, sí, hoy no te vas a librar. ¿Te cansás de estar con las pesas? No importa, las dejas, pero quiero que continúes trabajando para que esto incrementarle un poquito de fuerza va a hacer que si tenés que bajar de peso, puedas bajar de peso, sí, ok. Las redes están como locas, el teléfono por los premios, porque están los premios por Instagram, te vuelvo a recalcar, Karina PM 2015, mirá, ya está acá en el piso nuestra querida Carolina Oro también, así que tenemos 40, pero 40 premios para dar, más de 40 premios y se lo van a llevar dos mamás por Instagram, siguiendo los 27 en las empresas, y por acá tenemos otra cantidad también, para los que no tienen Instagram, porque yo siempre pienso en todo, pesa, vamos a empezar con brazos, vamos, recuerda que hoy en el Parque de Mayo, Monumento al Deporte, botellita con arena te quiero, una botella con arena, eso, eso, presiona, acompaña, cuando te digas ya a tiempo, baja, pesa, espero que la traten bien a Carolina Oro hoy, los chicos de alto voltaje, porque si no me la subo y me la traigo para acá, bíceps, si yo mantengo el torso firme, trabajo abdominal, eso, cuatro, tres, ahora te quedas con uno, ahí, solamente uno, concentra el trabajo de medio hacia arriba, medio hacia arriba, eso, cuando yo te diga, cambio, ahora, ahí, mantenés alineada la espalda, si te cansás de estar parado, te sentás, pero el brazo va del medio hacia arriba, cuatro, tres, dos, ahí va, eso, si trabajamos el anterior, tenemos que trabajar el posterior, tríceps, va, eso, tríceps, recordá que el tríceps no se mueve el brazo antebrazo, esto no, ahí, trabajás el salero, viste que todos se preocupan, che, se me mueve el salero, acá, ahí va, recatado, ahí, cambiás, ahora, cambio, el otro lo pueden mantener ahí, mirá, esa, panza adentro, voy a mandar un saludo a la gente de carpintería, oh, qué linda canción, me gusta, me gusta, piernas, y sí, chicas, tienen que trabajar las piernas y glúteos, mirá, sumo, ahí, llevas ahí, si no te les pesa, mochila, bidón de jabón, ahí, mirá la posición, derecha, no se va hacia adelante, ahí, trabaja piernas y glúteos, exacto, derechito, trabaja glúteos, abedutor, voy a quedarme tres chiquitos abajo, uno, dos, tres, subo, mirá, la trampa, uno, dos, tres, subo, trabaja en hombros, eso, ah, Douglas, qué sumo, eso, como un tiroteo, ahí, esta pierna, ahí va, dejo una, uy, ese tema me mata, ya tenemos mensaje, buen día, Cari, somos de Positos, te vemos todos los días, nos encanta tu programa, es muy lindo, Dios te bendiga, grandemente, y que tengas éxito, quiero un regalo para el día de la madre, soy Yamila, ay, Yamila, Yamila, soy de Positos, del departamento de Carolina Oro, muy bien, tengo que ir a Positos, prometí que voy a ir a Positos, mirá, abdominal con brazo, en Andigueto, trabajás con una pesita, tenemos otro mensaje, hola Cari, como siempre, es genial, soy María José, mamá, 782, quiero participar en el sorteo del día de la madre, todas quieren llegar, va, eso, cuatro, me voy a quedar, yo quiero ya, que se vaya uno, puede ser, si me dice mi director que sí, otro genial ahí, con lucho, pero no, cuando estaba con lucho, buen día, haciendo gimnasia, vamos con todo Alicia, será Alicia, Fernández, vamos a ir a un sorteo, se va el primer sorteo, quiero que se vaya Melatia, que es una botellita de agua, con las bandas, va, ya, basta, basta, diga, basta, buen día, quiero participar por los premios, siempre con mi abuela, mamá 717, besos a María de la Villa del Carmen, que le encanta su, Marta, de la Villa del Carmen, te mando un beso a la abuelita, se ganó un premio, Melatia, Melatia, así que se ganó, una botellita para tomar agua, que hay que hidratarse abuela, los abuelos más que nunca, hidratarse, porque no, ¿qué? mirá, vamos con la otra, ahí, parece que no hay plata, porque están participando por los premios, esa, vamos a leer un mensaje, hola Cari, buenos días, gracias por poner energía en las mañanas, San Juanina, soy Yamila, y mis últimas son 061, muy bien, Yami, te quedás cortito, cortito, y el brazo acompaña, abdominal de pie, eso, trabajamos piernas, abdominales y brazos, tengo hasta para que vayas a comer, mira, yo todo, qué bueno que me ha venido, aflojo, va brazos, va brazos, quiero leer otro mensaje, va otro mensaje, hombro, buen día, quiero participar por el día de la mamá, pero tenés que mandar el nombre, mando, las últimas tres cifras, estás participando, ahí va, hay fotos, ay no, mirá, me encantó, qué hermoso programa, mamá 293 de Posito, Posito, está full, Johnson está full, hombro, ay, Rosa, otro mensaje, hola Cari, buenos días, gracias por poner energía en las mañanas, otra vez, Yamila me mandó, está mandando el mismo, va, vamos, ahí, hola Cari, buen día, Liliana 813, me encanta, besos Liliana, queda arriba, trabajo el hombro, sin, poner la casa ahí, ahora, sostengo, del brazo, voy a cadera, cadera, trabaja el oblicuo, ahí va, muy bien, vamos a mantener ahí cortito, mirá, cortito, sosteniendo la pesa con el brazo, ahí, las manos, y se mantiene, haces unas 15, aflojás, quiero leer otro mensaje, cambio de brazo, ahí, ahí, vamos a ver, qué dice, quiero un regalo, hay que poner el nombre, chica, la palabra clave es mamá, las tres últimas, pero tienen que poner el nombre, si no, ¿a quién le mando saludos? Vamos, mostrame algún mensajito, a ver si está correcto, ahí, deben querer ganar todas, yo tengo que también, me gustaría ganar, ahí dice, hola Cari, me encanta tu vestimenta, te veo todos los días, soy Ale, de Posito, mis últimas son 0.65, Posito otra vez, están empatando con Rauson, ¿qué pasa con los otros departamentos? 25 de mayo, carpintería 9 de julio, que voy a estar en 25 de mayo, con Nadio Orrego, para celebrar el día de la madre, voy a mantener acá, pierna, ahí, levanto, otro mensaje, Cari, muy buenos los ejercicios, soy Mirta, mis últimas, Kim, 647, me encantó Mirta, estás participando, recordá la pierna, elevar, y no bajar el torso, esto no, no, ahí, ahora, eso, vamos, con la cintura, Mirá, trabaja, abdominal, oblicua, ¿se acuerdan que estábamos haciendo la campaña por Agustín, el chico con cáncer? Ya está en su casa, y hemos juntado, en toda esa labor que hicimos entre varios profes, Ivana Cejas, Juan Quiroga, amigos, familia, más de 35 mil pesos, o sea que, cuando uno quiere, es solidario, vamos ahí, vamos acá, la cintura, que no se mueva la pierna, te sentás, si te cansás, ahí, pero mantenés acá, ahora, trabajamos piernas glúteos, ahí, mirá, cerca, de las piernas, derecha la espalda, bajás hasta donde vos sientas, te podés mantener la espalda derecha, la cabeza sigue la línea, y ajustás con la parte posterior, trabajan glúteos, parte posterior, apenas una semiflexión, ahí va, ahí va, subo, volvés a bajar, subís, ajustando glúteos, ¿sí? Quiero ver otro mensaje, porque, quiero ver quién se lleva, un producto, de Guadariza, hola Cari, gracias por darnos gimnasia, ¿qué puedo hacer? soy Alí, mamá, de Rawson, otra vez Rawson, qué grande, el departamento de Ale López, y de Carolina, ahora están en lo azul, es una guerra entre Positos y Rawson, ¿quién manda más mensajes? Están a full, los Rawson o los Positanos, me encanta, me encanta, ahí mantengo, dejo un ratito la pesa, marcha, 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 ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner los brazos acá, son los abdominales, mirá, la pierna va al brazo, y caminás para cambiar de pierna, ahí, recordá que las abdominales, no son necesarias hacerlas acostadas, porque muchas veces, es donde más, provocás, mal postura, y después dolores, sobre todo, si tenés, siáticos, si tenés alguna hernia, o rectificación cervical, recordá que me podés mandar a Karina PM 2015, mensajes, yo los contesto personalmente, y está el sorteo, por más de 40 premios ahí, abrite un Instagram, participá, ahora, te quedás con una, mirá, una, pero no me hagas trampa, no hagas esto, mirá, lo que hace Cato, no, no, ahí, por eso Cato no baja la panza, ahí, ahí va Cato, ahí va mejor, muy bien, ahí va, abdominales, vas a decirme, me cansa, me duelen los hombros, sí, pero vas bien, tenés que mantener la postura, cambias, vamos a hacer otro sorteo, López jugó el partido ayer, López, sí, casi ganaron, pero perdieron, ahí va, hola Cari, acá estamos viendo, con mi bella Milagros, Justina, hermoso tu programa, quiero participar, Eliana 727, de Rivadavia, Rivadavia, muy bien, te digo basta, vamos a ver quién se lleva, de Guadariza, basta, algo rico, algo rico, hola Cari, soy de Rivadavia, muy lindo tu programa, quiero participar, no tiene el nombre, no sirve, vamos a otro, nombre, chicas, nombre, basta, ahí va, apareció, soy de Rivadavia, muy lindo, el programa, quiero participar, las últimas son 9, 6, 2, Paula, Paula, se ganó algo, bueno, hay muchas Paulas, como muchas Karinas, así que, felicidades Paula, comunicate, porque es comida, la comida, se va al otro día, si no venís, antes de las 11, es de 9 a 11, si, te quedas acá, por TeleSol, Santa Fe, antes de llegar a España, te damos la entrega, de la comida, porque si no vienen dentro de una semana, mañana, de 9 a 11, para el premio de Guadariza, lo otro se sostiene hasta el viernes, ahí, eso, aflojo, ahí, vas a sentir que, hombros queman, ok, no importa, aflojamos acá, mirá, ahí, ahí va, te duelen mucho, ahí, rota, rota hacia atrás, es muy buena la movilidad articular, en el caso de, cuando uno va teniendo más años, y al no hacer actividad, se ponen rígidas, ahora uno, mirá, acá, uno, arriba, yo te voy a decir, que se trabaja, hombro, abdominal oblicua, hombro, ahí, sí, vamos a leer algún mensaje, hola Cari, me está diciendo, una televidente, le gusta mi programa, te veo, soy de San Martín, San Martín, próximamente, sentite joven, llega San Martín, los días viernes, ahí va, ya vamos a dar la presentación, con nuestro querido, Cristian Andino, para darle formalidad, al comienzo de las actividades, en el departamento de San Martín, cortito, mirá, trabaja la rotación, ahí va, ahora, aflojas, tomas aire, hay muchos mensajes, están como locas, quieren participar, va, arriba, leemos el último mensaje, dice, mamá Adriana Agüero, 784, quiero participar, desde San Martín, te vemos, grande San Martín, mis guapas de San Martín, como las extraño, pronto, estaremos allá, ahí, te quedas haciendo este, recordá, para un lado, terminás de hacer esto, tomás agua, y para participar, de los premios, atención, en el Instagram, solamente en el Instagram, 40 premios, se llevan dos mamás, o sea, 20 cada uno, tenés que mandar, dos, etiquetar a dos amigas, o dos amigos, sí, para participar, y seguir a todos los que yo te nombro ahí, que no te falte ninguno, eso por Karina PM 2015, ahí, se van en Instagram, y yo mañana, pasado, pasado mañana, te voy a dar muchos regalos más, si vos mandás al código QR, que aparece en pantalla, porque viene Mauricio con la cocina, después de este fin de semana largo, y los chicos de alto voltaje, con un invitado de lujo, Karolina Oro, bienvenida, un beso, hasta mañana, y los chicos de alto,